... Vale estamos aquí en GTA en un servidor de roll No no, atiendes GtW La gente es muy seria, no se puede hacer ninguna coña, no se puede trolear Y yo pues Si que voy a trolear Y se va a suicidar Voy a intentar entrar aquí tío El Frags me está dando unos bajones flipantes Se supone que esto es una fiesta privada y solo pueden entrar los guays o algo así raro, ¿vale? Así que voy a preguntarle, oye, ¿se puede pasar? A ver que me contesta, y si no, pues... Le he meo encima. Sí, le he meo encima, sí. Le he pedido disculpa a Ido, no la liadita. Me ha dicho voz roncano. Pues lo que puedo hacer es... Bajearme en su cara o mearme en su cara. Hay dos opciones, opción A, opción B. Yo creo que para este voy a elegir la opción A, que es Mastur. Y voy lentamente. No, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Y ahora, lo que le decimos es que si subo arriba, corriendo, sin que me pillen, pues me meo en la boca del super mafioso, que está ahí arriba. Bueno, me la juego, me la juego. Entro, entro, entro. Esto entro. Esto entro. Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo. ¿Dónde está lo que está? Aquí está. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Tranquilo, en mi boca! ¡Más rápido! ¡No, Dios! ¡Estoy meando! ¡No, Dios! ¡Me he ganado la vasca, tío! Yo voy a salir corriendo, tío. ¡No, lo ha hecho! ¡No, lo ha hecho! Voy a salir corriendo, tío. ¡Hostia! ¡Tú que me... Esta mafia me revienta, tío, y me lleva a la ambulancia. ¡Hostia, un coche, tío! Me va a mear en él también. Hola. Me está mirando en el coche, tío. No sé si se ha dado cuenta o qué. Pero yo creo que ahora, cuando saqué dinero del cajero... Se va a enterar. Mira, mira, que viene, que viene. No se puede beber la botella, manja. Mira, mira, me hace ruido un pronito, eh. Me está... Me está meando en el coche de... de automación, tío. Me está mirando, tío. Me está... Me está mirando. Me está mirando. ¿Qué haces? Nada. Mángel, Mángel, Mángel. Vamos a poner los dos, vale, masturbándolos ahora. Masturb. Barro, Másturb. Esto. Esto es borracha. Borracha. Sois gilipollas o vuestra madre chupapolla. Hostia, hostia, hostia. Se ha puesto serio la cosa. No, no, no. Tú, que yo sigo meando, eh, mientras ando meo, tío. Esto es la hostia, mira, mira. Eh, eh, eh. Multicolor. Este borracha. Y tú meándola ahí, el coche. Yo sigo meando, tío. Me la juego. ¿Qué haces esto?